Welcome to DJ Bologna Haciendo lo que decía Ella, 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 ella Tu mente maquinea Cuando te lo pilla yo estoy muy bien No quiero una pelea No me pelea Ella me dijo ayer Quiero amor a quien te quiere Y yo le dije ayer Sigue con a mí no se quiere Y el tema soy tu amando Jugando de la caliente Sigue con a mí no se quiere Sigue con a mí no se quiere Sigue con a mí no se quiere ¡Oh! Sigue con a mí no se quiere Sigue con a mí no se quiere Sigue con a mí no se quiere No. Bienvenido a la regla de YBC. Si no le contesto se desespera. Piense que con otra estoy haciendo lo que hacía ella. Era, era, era como tu mente maquinea. Cuando era mía yo estoy mujer, no quiero más pelea. No. Si no le contesto se desespera. Piense que con otra estoy haciendo lo que hacía ella. Era, era, era.